Nicolás Maduro tiene que entender que está cada día más aislado. Estamos dispuestos a entablar una negociación partiendo del respeto al ejercicio de la soberanía popular expresada el domingo 28 y el reconocimiento de la verdad. Así asegura María Corina Machado. No olvide compartir esta información a través de las redes sociales para que esta noticia llegue a muchas más personas y así toda la comunidad pueda estar bien informada. Sigamos con esta información a más de una semana de la autoproclamación de Nicolás Maduro tras unas elecciones consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional. La líder de la oposición volvió a cargar contra el dictador y aseguró que el líder chavista tiene que entender que está cada día más aislado. Lo que ocurrió el domingo y el lunes, quien no lo esperaba era el régimen. No esperaron nunca un nivel de movilización como el que ocurrió en términos de la participación transversal en todos los sectores de la sociedad, en todos los estados del país y muchísimo menos se imaginaron que iba a haber una capacidad organizativa de la magnitud que se desplegó. Nosotros sabíamos que teníamos una estructura poderosa, pero debo decir que me siento orgullosísima por cómo todo funcionó realmente. Así aseguró Machado. En el reportaje, Machado subrayó la amplia movilización y participación transversal en todas las capas de la sociedad venezolana. La líder opositora destacó la inesperada capacidad organizativa y el apoyo recibido de efectivos del Plan República y funcionarios del CNE, lo cual fue crucial para la recopilación en todas las actas. Nosotros sabíamos que teníamos una estructura poderosa, pero debo decir que me siento orgullosísima de cómo funcionó realmente. ¿Qué opina de esta noticia? De esta información, nuevamente los invitamos a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar al tanto de las noticias y recuerde compartir y quedarse hasta el final de este video. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Vamos a Miami, donde hasta ahora el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibe una condecoración por su respaldo al pueblo venezolano. Escuchemos. De alguna manera, recogen ese trabajo. El señor comisionado se refería al hecho de que quizás a veces yo no soy completamente políticamente correcto, pero sí trato de ser, trato de ser mil por ciento éticamente correcto, moralmente correcto. Hacer lo que es justo y lo que debemos hacer. No porque haya una recompensa después, no porque haya un premio después, sino porque eso es lo que que podemos dar como servidores públicos a la gente. Los momentos difíciles de Venezuela son momentos más que difíciles. Cuando hay represión, cuando hay cárcel, cuando hay asesinatos, ejecuciones de transjudiciales. Esa es otra dimensión distinta a difícil. Es una dimensión inhumana. Es una dimensión que solamente nos puede generar repulsión y asco. El peor de los asco que podemos tener por quien, utilizando posición de gobierno, prevalece por la fuerza con el uso indiscriminado de la violencia sobre su pueblo. Hay que ser muy bajo para hacer eso. Hay que ser absolutamente infame y repulsivo para hacer eso. No hay manera de redimir eso de ninguna forma. Cuando alguien roba... Lo más sagrado que tiene una nación, que es la soberanía radica en el pueblo. Es la expresión, es la voz de la soberanía. La del pueblo, que se expresa fundamentalmente en los procesos electorales. Pero se procesa también en la participación política cotidiana. Siempre en la política debemos saber... Si hay gente que espera, obviamente, que validemos un fraude electoral. Si hay gente que espera de nosotros, que generemos instancias de impunidad por los diversos crímenes de lesa humanidad que se han denunciado reiteradamente que se cometen en Venezuela. Si hay gente que espera de la democracia, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, tortura, desaparición forzada, presos políticos, persecución política... Si alguien esperara que generáramos instancias de impunidad para eso, estaríamos sirviendo quizás a determinados intereses. Quizás estaríamos sirviendo a determinado planteo semipolítico, porque no lo puedo categorizar como político. Pero fundamentalmente lo que la gente en Venezuela quiere, tiene que ver con cosas muy simples, muy básicas, que hacen a la esencia de la vida de las personas. Es paz, es democracia, es justicia. A veces, en los países que se da por sentado todo eso, se piensan estas cosas como incluso en telequias abstractas, que no hacen a la esencia de lo que come la gente. Y pasa que sí, que hacen a la esencia de lo que come la gente, hacen a la esencia de cómo vive la gente. Paz. Las dictaduras muchas veces prometen paz. O sea, yo crecí en una dictadura que prometía paz. La paz de las dictaduras es la paz de la represión, es la paz de los desaparecidos, es la paz de los asesinados. Es la paz de las cosas que no se pueden mover, ni hacer, ni ejecutar, ni llevar adelante. Para nosotros, para nosotros el concepto de paz es completamente diferente. La paz es la defensa y la lucha por los derechos humanos. La paz son las mejores condiciones sociales, los derechos sociales, civiles, políticos, económicos, culturales, de toda la gente. La paz tiene que ver con la posibilidad del ejercicio pleno de esos derechos. No puede haber paz en un contexto diferente. La democracia que tiene que ver específicamente con lo que vivimos en Venezuela. Y vemos, y lo vimos, y lo dijimos, y teníamos un alto temor de que este proceso electoral era un instrumento del régimen no para una transición democrática, no para abrir los derechos a la gente, no para llevar el respeto a la opinión que se iba a expresar en las urnas. Era como una herramienta que estaba viendo cómo utilizaba para buscar alguna forma de legitimización o de deslegitimación internacional. Eso es lo que estaba buscando al régimen. Y lo vemos, vemos el resultado ahora. Ahora, no contó con algo extraordinario, que son los reflejos democráticos del pueblo venezolano. Un pueblo venezolano que estuvo dispuesto a defender cada voto como si fuera el último. Un pueblo venezolano que definitivamente hizo su expresión más que por un proyecto político, por la libertad y por la democracia. Más que por enfrentar a algo, sino por generar una nueva instancia de país que permitiera oportunidades para todos, para todas. Ese pueblo venezolano, esos reflejos condicionados, democráticos que tiene el pueblo venezolano son extraordinarios. El hecho de que un par de décadas después todavía ese pueblo tiene la capacidad de defender la democracia y de generar alternativas democráticas una tras otra es extraordinario. Ese pueblo venezolano merece que hagamos por ello todos, todo lo necesario. Como lo hizo hoy el centro cárter observador de las elecciones, reconociendo la victoria del Mundo González. Ese pueblo venezolano merece que su voto y su voz sea respetado. Ese pueblo venezolano merece una transición a la democracia. Ese pueblo venezolano merece una transición a la paz. Merece una transición a las oportunidades, a las oportunidades de vida, de ejercicio, de derechos que son necesidades básicas. Nos referimos a alimentación, salud, seguridad. Y el pueblo venezolano quiere también justicia. Porque qué sociedad puede construirse sobre la base de la mentira, del olvido, de la repetición constante de las violaciones de derechos humanos y de la injusticia. Ninguna sociedad puede construirse de esa forma. No hay manera que una sociedad pueda poner cimientos, ladrillos sobre ladrillos para construir algo grande, algo importante. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.